No, 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 corazón, ¿por qué tanto sufrir y llorar? Si un amor se va, ya te conformará y entonces esperará que el destino te procure otro amor, otro amor más sincero que no te haga sufrir. No, 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 corazón, ¿por qué tanto sufrir y llorar si el día llegará que te consolarás? Y entonces aprenderás de la vida todo lo que hay de risa y todo lo que hay de llanto. Y entonces esperará que el destino te procure otro amor. Otro amor más sincero que no te haga sufrir. No, 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 corazón, ¿por qué tanto sufrir y llorar si el día llegará que te consolarás? Y entonces aprenderás de la vida todo lo que hay de risa y todo lo que hay de llanto.